Ahora, el melocinco de mano, el pueblo de caballo baño, traigo mi barra de pistola, un dios que no tengo ganas, y el cañón es el tesoro. Ahora lo digo cantando, y ahora me doy a entender, ahora me doy a entender, ahora me doy a entender, mi saludo para Fernando, que viene de Monterrey. Silencio Al paso de la barranca, se le fijara en toda la barranca, voy a salir a cambiar, voy a salir a cambiar, al paso de la barranca, al paso de la barranca, voy a salir a cambiar. A ver si puedo estar, a un caballero con la barranca, me he tenido que correr, juntando con una montaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!